En Morena, nos comprometimos a regresar 800 millones de pesos para la compra de vacunas contra el COVID-19. Y el Tribunal Electoral determinó que el INE debe establecer un mecanismo para aceptar los 547 millones faltantes. Por eso, hacemos un llamado al Instituto para que demuestre su compromiso con las y los mexicanos y resuelva el mecanismo para la devolución del presupuesto. En la Cuarta Transformación, la salud del pueblo es primero. Morena, la esperanza de México.